Hola, muy pero que muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balpon y aquí os traigo un nuevo capítulo de Lego Star Wars The Skywalker Saga o la saga Skywalker, llamarlo como más os guste Hoy jugaremos completo el cuarto episodio de la saga Una Nueva Esperanza, el primero de la trilogía antigua o de la primera trilogía Espero que sepáis valorar el esfuerzo de subirlo completo a 1080 y 60 flamantes FPS Dado que tengo una conexión más lenta que un caracol con reuma y tardo 20 o 25 horas en subir el vídeo Así que un like, un comentario se agradecen y si queréis compartir con amigos o dejarme un retweet o un corazoncito en Twitter Pues os querré un montón, además recordad que podéis comprar el juego a buen precio a través de Amazon Desde mi enlace en la descripción apoyando al canal y sin que a vosotros os cueste un solo céntimo más No me enrollo más amigos míos y vamos a jugar, vamos allá Bueno, pues aquí estamos Ponernos cómodos, preparar algo de picar y algún refresco o algo y a disfrutar Refresco, un vaso de leche, un colacao, lo que queráis Un squeak ¿Has oído eso? ¿Le has dado al reactor principal? Esta vez la princesa no podrá escapar Cierra la esclusa y prepara las cápsulas de escape Tiene gracia porque el episodio se llama Una Nueva Esperanza Era un chiste, esa aposta, casualidad, no lo sabemos Pues hay que dirigirse a las cápsulas de escape Que suelo más limpio, Dios mío Bueno, empezamos Mira que guapa está ella Empezamos directamente en el nivel ya, ¿vale? ¿Tiene arma? Sí, ¿no? Bien, voy a poner el mando bajo la mesa que no quiero, que no quiero liarla, ¿vale? Que se acople el sonido, que a veces molesta un poquito Y bueno, vamos a ver cuánto cuesta, no sé si voy a conseguir el 100%, ya sabéis que no me estoy esforzando Por conseguir el GD auténtico Dado que es bastante exigente No difícil, pero sí exigente Si se preguntan de dónde vienen esos ruidos Son turbulencias relacionadas con una invasión Manténgan la calma, por favor Me saludan, qué guay ¡Salúdenme! Lo he dicho El 100% de las moneditas es muy exigente Y requiere prácticamente Pillar todas las monedas Aprovechar muy bien los multiplicadores Y bueno, pues eso lo dejamos mejor para... ¿Eso es un pijama? Lo dejamos mejor para la guía, ¿vale? De niveles O de episodios, mejor dicho Me ha molado el pijamita ese Eso es un pijama, ¿no? ¿Era un pijama? Quiero ese pijama ¡Lo quiero! Bueno, ¿veis que nos podemos apoyar en las coberturas? Es que está súper guapo esto A ver, que no deja de ser una mecánica simple Pero obviamente Si la comparamos con juegos anteriores Pues eso es una clara de evolución En una buena dirección Están avanzando en la buena dirección Vamos a cargarnos las coberturas Y así, pues como que se van a... Fastiar un poquito Vamos a fastiar un poquito, perdonadme Cómo vale quitarle los cascos, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Embajador Comentamos la negociación ¿A eso le llama negociar? ¡Me interesa en el edificio! Bueno, me estaba acordando de la mítica escena de Roch One En la que sale Vader entrando a la nave Cargándose a todos los soldados que hay Puede que haya algún DLC O algún nivel extra De las películas spin-off, ¿eh? No los descartéis Porque van a salir un montón de DLCs De personajes De hecho, con la edición deluxe Que yo tengo Con la edición deluxe que tengo Ya vienen dos DLCs Que uno es de Han Solo De la peli Y otro es del Mandaloriano La primera temporada Que por cierto Todavía no me he visto la serie Tengo pendiente Pero es que no Ya basta, macho Haberme tanto contenido ¡Vale! Cómo me mola quitarle los cascos Tío, es que mola mazo Y mira, me puedo Eh, me puedo disfrazar Eso sí, me va a faltar el casco Me va a faltar el casco Mira la que chulilla Ya le queda bien, ¿eh? El traje Mira, mira, mira la lata Mira la lata Me siento como en la feria Acaba de ganar un osito piloto Osito piloto para la señorita Para la princesa Leia Vamos allá Bueno, lo bueno es Iba a decir Que las monedas tardan en desaparecer Pero a ver Tardan, pero Como no tienes un poquito de prisa ¡Eh, ya tengo el traje completo! ¡Ja, ja! Vale Pues nada Estoy un poco emocionado Soy como un niño pequeño Tengo ya mis añitos Pero da igual Yo lo vivo como si tuviera Once años este juego Este y todos los juegos de Lego Ya lo sabéis Y otros juegos que no son de Lego también Vale Esto Creo que para poder No, para poder hacer Esto Leia lo podía hacer ¿No? Pues sí Es que luego hay unos Hay unos paneles Que tienes que ser soldado Y no sé si estás Si estás disfrazado de soldado Si lo puedes hacer ¿No? Echar ahí Echar la trampa Como dice el refrán Vale, hay que ir por ahí Vale Lo sabemos ¿Está claro? Sí Está claro Tony Ahí va ¿Pero qué? ¿Me estás contando? Por ir hacia atrás Ahora vas y lo castras Tony Madre mía Hay un montón de monedas Es que mira tío No paro de pillar monedas Tío Y mirar Mirar cómo estoy O sea Hola Es que tengo No tengo todavía ni Ostras Pedrín No lo había visto No tengo ni la primera barra Todavía tío Esperamos Que siempre me precipito Ah perdón Gancho Es verdad Es lo mismo Es el gancho y me engancho Es el gancho y me engancho Soy un erudito De la palabra Tony Un poeta Que tiemble Vamos a ver Tiramos de aquí Desactivamos Imagino Vale No sé a dónde voy Pero Vamos a explorar un poquito ¿No? Que el juego está lleno De Llenos de secretos Ojo Mira el sonido Quiero verlo Quiero verlo Míralo 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 Lo clava en el techo ¡Lerguémonos de aquí! ¡Bola loca! De Comansi Me recuerda A la bola loca Que ya cabía Un juego que había En mi época Era un Metías un globo Dentro de una especie De plastiquito Que iba girando Y cuando Acababa el tiempo Había una agujita Y pinchaba Y te mojabas Había que pasarse La bola ¡Bola loca! De Comansi Que recuerdos Vale pues Eh ¿Qué hago? Estoy indeciso Bueno ya que estoy Aprovecho ¿Me puedo reconstruir? Vale ¿Qué tal será Reconstruir el otro lado? ¿Será un extintor O algo o qué? Vale pues Me he dejado Un montón de monedas Pues no pasa nada Si total No voy a conseguir El 100% Así que Y si quiero ir Por aquí ¿Qué pasa? Me dicen que vaya Por el otro lado Y si quiero ir Por aquí ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto será un minikit o qué? Es que no quiero Pillar minikits O sea Si puedo evitarlo No los pillo Bueno a ver Aquí es fácil de recordar ¿No? Pero es que a veces Hay algunos que los pillas Y luego No me acuerdo Y luego cuando hago la guía Me vuelvo loco Tengo que irme el vídeo entero Para decir A ver ¿Dónde me lo he dejado? ¡Hasta luego! ¡Buen viaje! Eso no estaba planeado ¡Uf! Vale ¿Un refresco? ¿Os apetece algo? Y yo invito Zumo de piña Hay que cortar el suministro De energía a esta puerta ¿Dónde están las baterías? Vale ¿Esto qué? ¿Se supone que es? ¡Ah! ¿Qué pillo? ¡Uuuh! Esto me gusta Y ahora Espérate Que ya que estoy Tiro de los dos ¡Ah! Me he precipitado Tío Es que soy un impaciente Soy un ansias Tío Soy un ansias Madre mía Me siento Megapoderoso Con esto ¿Recuerdas la contraseña? 318 318 Yo soy 765 318 318 Es la contraseña O es el nombre El número de soldado Yo creía que eras tú ¡No! Mira, mira Mira como reviento Mira, se ve El brillito De la mira Del francotirador Uy, ya me lo había cargado Sí, no No, ya sabía yo Que no Estás tumbado Ahí Haciéndose el tonto Ahí Ahora sí Venga Oye Hay más puntos Por dar en la cabeza Porque no veas Me hincho a dar tiros En la cabeza Eh, ¿qué construimos? ¡Hombre! ¡Akbar! Sabemos muy bien Almirante Estáis atrapados Ya tienen A la derecha Un momento Mi holograma Está al revés Vale Eh Por ahí Cuidado No Ah, ¿puedo lanzar? Ah, entonces puedo petar Eh Disculpadme ¿Puedo petar objetos metálicos O qué entonces Con Por la gran fosa De Ungenes No paran de venir Poing Ah, sabía yo Que esto era Un saltimbunky Como yo lo llamo A ver Déjenme hacer mi trabajo Tranquila Porque me to... O que esa señora Tenía ya unos cuantos años, eh Iba con el moño ahí Y parecía una ancianita De estas Una abuelita Que va a comprar el pan A ver Por favor ¿Me dejan ustedes? Mira A ver si con dos pistolas Es más chulo que un 8 Sí, señor Eh... No me digas ¿Qué te crees que estoy haciendo? ¿Eh? ¿Qué te crees que estoy haciendo Finders aquí? Zumba o algo ¿O qué? Vale Puerta abierta Ala Entonces por esas dos No habría nada ¿No? No No puedo entrar Obviamente Y en la otra Creo que sí que voy a entrar He venido por esa Vale Y aquí Necesitaríamos Un robot más Y imagino que habrá Correta y un minikit Bueno Pues esto ya lo dejamos Para la guía ¿Vale? Porque mejor hacerlo todo En la guía Y así no perder mucho tiempo En la historia Y estoy un poquito más rápido ¡Ahí va! Se ha marcado un Sonic Snake En toda regla ¿Cómo voy de monedas? Tengo barra Y media ya casi Madre mía Tengo que mejorar La habilidad que hay ¿Cuántos rodillos tengo? Espérate A ver si puedo mejorarla ahora Eh... Vale No, es que había una que era Iman de piezas ¿Vale? Y creo que se puede mejorar Si puedo mejorarla Vale Pues me queda Me queda un cubito Vale Es que va muy bien El imán de piezas ¡Míralo! R2 Ahora vamos No te preocupes No, yo creo que Lo tenemos chungo Para el 100% A ver, chungo Ya os digo Es que insisto Me repito Pero es que Normalmente lo consigo siempre O casi siempre En las otras series Pero aquí Como hay que calcular más Es más exigente Sin ser difícil Es más exigente Entonces prefiero dejarlo para Para la guía Mirar Mirar como se ve El granulado De la textura Hay cinemáticas Que están más curradas Que otras Si os fijáis Hay unas que están hechas Con el motor del juego Y hay otras Que parecen hechas Por ordenador Rollo película De animación lego ¿No? Misión secreta ¿Qué planos? ¿De qué estás hablando? Vaya Menudo Desastre ¿De dónde he venido? He venido de aquí abajo Se supone ¿No? Es que mirar Ahora mismo tengo El 50% ¿Vale? De las monedas O sea calcular Que son unas 100.000 Para tener el Para tener el 100% El guía auténtico Entonces ¿Me merece la pena Seguir intentando conseguirlo ahora? Yo creo que no ¿No? Es que es que es dar Es dar mucha vuelta Está cerrado tío Cuidado con el cable Ahí va Ahí va Oye ¿Me está trolleando o qué? Eh pero qué ¿Qué hago? Eh tranquilo Tranquilo ¡Hala! ¿Listos? ¿Qué? ¿Qué pasa ahora Con los droides? Puerta abierta ¿Eh? Así sale una puerta Claro que sí ¿Y lo otro para qué era? Supongo que se hubieran ido igual ¿No? Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Ahora Vale Es que me confundo Porque un joystick Es para girar uno Y otro joystick Es para Ahí estamos Ahí estamos Hay que pillarle el tacto Tacto chicos Tacto ¿Y aquí qué tenemos? No tenemos nada por aquí Veo a alguien allí Al fondo No sé algo Creo que era una lucilla O algo Pero bueno ¿Cómo se desactiva aquí La electricidad? Ah Espérate Este tiene gancho ¿No? Creo Sí Claro Amigo mío Tiene gancho Aprovecha el gancho Aprovecha el bug ¿No? ¿Qué decía el otro? A ver ¿Me deja pasar usted? Gracias Muy amable Vale Y por aquí debe de estar La otra habitación ¿Veis? Vale, vale Perfecto Cápsulas de escape Sé que me arrepentiré De esto Claro Digo Mira Me ha hecho otro Se ha marcado otro Sonic Snake Macho Es que ¿Está duchándose este? ¿O está duchándose? Te acabo de cubrirte ya Leche ¿Tienes contento? ¿Me puedo duchar o qué? La pregunta es Si estamos sucios ¿Nos limpiamos? Porque ya sabéis que a veces Estos se manchan ¿Sabéis? Hay como una animación Según donde estemos Aquí no porque está todo limpio Pero Vale Este está subrollado Con la música ¡Hombre! Esta no es la cápsula Que buscas Esta no es la cápsula Que buscas Es como cuando dice Obi No Obi No Dios ¿Quién era? Que decía Estos no son los androides Que buscas ¿Era Obi? No me acuerdo ahora Es en este episodio De hecho creo Ahora lo veremos No me acuerdo ahora ¿Quién era, tío? ¡Ojo! Minikit Paso del minikit ¿Eh, chicos? Paso del minikit Paso del minikit Ya lo Ya lo Ya lo pillaremos Oye Ahí no se puede entrar Está prohibido Te van a desactivar Seguro Ahí estamos Madre mía Es curioso Los daños no parecen Tan graves desde aquí No sé de qué estás hablando Soy miembro del Senado Imperial Y voy en misión diplomática A Alderaan Formáis parte de la Alianza Rebelde Y sois una traidora ¡Llevaosla! Ella debió de esconder Los planos en esa cápsula Envíe un destacamento A buscarlos Sí, señor ¿Qué lugar más desolado? ¿Por qué crees que hay asentamientos por ahí? ¿Qué misión? ¿De qué hablas? Bueno, nuevo nivel completado Lo dicho Hemos visto que hay varios minikits No he querido cogerlos Simplemente para dejarlos para la guía En 100% Calculo que son unas 100.000 monedas Más o menos Viendo las barlas Y bueno Pues ya Ya lo conseguiremos en su momento Y desafíos Pues ¿Cuántos? ¿Tres? Bueno, nada mal Nada mal Nos han quedado cositas por descubrir Porque en los niveles hay muchos secretos Pero lo dicho Yo prefiero hacer Hacerlos Para que sea más entretenido En las series especiales Que haré de niveles En modo libre Y todo esto Vale Pues venga Podemos continuar ¿Quién corre más? ¿Quién va más rápido? Pero escucha lo que digo Acabaremos Qué bonito se ve todo ¿Eh? Oh Cállate Ya me tienes casi harto Cacharro miope Recordar que los niveles Se pueden jugar en modo libre Una vez completados Y podemos seleccionarlos Directamente Desde el menú principal No hay que venir a los planetas Directamente Míralo La figurita chicos La figurita que tengo Os dejé la foto en Insta Y en Twitter también os la puse Y en Facebook Y en Youtube Estoy esperando que me llegue Una cosita De Lego Muy chula A ver si me llega Durante la grabación De este vídeo Os la enseño En unos días Obi-Wan ¿Ves? Yo he dicho antes El que decía Estos no son los androides Que buscas Era Obi-Wan Si no recuerdo mal Claro Oye Esto está chulo Aquí hay mucha cosa Por descubrir Pero ya lo haremos Amigos míos No lo dudes No lo dudes Amigo mío Continuar historia Mirad como Mirad como dejan La marca De las De las Las huellas En el suelo No va a estar Nada contento Si lo pierdo Vamos a por él ¿Qué le pasa ahora? Dice que se acercan Criaturas Extrañas Uy que miedo Moradores de las arenas Moradores de las arenas ¿Alguno más? ¡Ay! Que susto me ha dado Macho ¿Ves? ¡Qué ruido Han hecho! ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? Tienes suerte De estar aún con vida ¿Ven? ¿Ven Kenobi? No sabe cuánto Me alegro de verle Dime joven Luke ¿Qué te ha traído Hasta aquí? Este pequeño droide Dice que busca A su antiguo dueño Un tal Obi-Wan Kenobi ¿Es pariente de usted? ¿Obi-Wan Kenobi? Es un nombre Que no había oído Desde hace Mucho tiempo Es él Obviamente ¿Lo conoce? Claro que lo conozco Soy yo Claro Obviamente Si lo pone Todos lo sabemos Además lo pone Por si fuera poco Lo pone ahí en el diálogo ¿No? Cuando habla Me gusta tu gorro señor Mira Por ahí tiene que haber Un buen secreto ¿Eh? Bueno Ya lo veremos Ya lo veremos Es que me iría ahora Pero no No Eso es la serie De modo libre ¿Vale? Responderé a cualquier Pregunta que tengas Vale ¿Empezamos el nivel ya? Historia Pues venga ¿Usted luchó En las guerras Clon? Sí Fui un caballero Jedi Igual que tu padre Lo que me recuerda ¿Cómo murió Mi padre? ¿Qué es eso? La espada láser De tu padre Veamos si podemos Averiguar lo que eres Amiguita ¿Te imaginas Que se le enciende ahora? Se acaba Se acaba la saga Información vital Para la supervivencia De la rebelión En la memoria De esta unidad De R2 Mi padre sabrá Cómo extraerla Asegúrate De que les sea entregado Este droide sano Y salvo En alberá Ayúdate Me abrigo en que no Eres mi única esperanza ¿Qué me das aprender Los caminos de la fuerza? Tengo que volver a casa Es tarde Y me la voy a cargar Tienes Tío Owen Tía Beru Aquí ya no me queda nada Quiero aprender Los caminos de la fuerza Y ser un Jedi Como mi padre Qué pena No poder verlo Con música Ven Debemos viajar A Mos Eis Allí encontraremos Un piloto Que nos lleve A Aldera ¿Quién puede ser Ese piloto? ¿Os lo imagináis? Obviamente Tengo ganas De verlo ya En el juego Ey Me ha temblado el mando Cuando ha usado la puerta Tío Pues Vamos a Mos Eisley Mos Eisley Parece que digas Mos Eisley ¿No? Como la cosa esa Que eran cereales O algo Vamos allá Mos Eisley Mos Eisley Bueno pues venga Para la cantina Que vamos Trucos mentales Vamos a usarla Abajo Izquierda Abajo Izquierda Estos no son Los droides Que buscáis Estos no son Los droides Que buscáis Que mítico Que mítico Obvio Obviamente Yo tenía dudas Digo a ver si la voy a liar Y digo que es obvio Y no es obvio Pero claro que es obvio Hombre Como no va a ser obvio No entiendo Como nos han dejado pasar Ya lo veía Todo perdido La fuerza puede influir Poderosamente En las mentes débiles Bueno Vayamos a esa cantina Y en las fuertes también Vale Es aquí Estar hablando un perro Cerca de En la calle Espero que no se lo escuche ¿El qué? ¿Un piloto? Que va aquí No servimos Piloto Lo siento ¿Cómo que no servís Pilotos? Estoy buscando El que me ponga Asuntos de beber Trata de no molestar Al peludo Al menos Si quieres conservar Todas tus extremidades A ese A ese A ese es el que estoy buscando Uno de los que estoy buscando Conoces a alguien Que pueda ayudarnos A llegar a Alderaan Pagaríamos por ello Llévame con él Eh ¿Eso es un sí o es un no? No le caes bien Él a mí tampoco Tampoco Oh mira Parece viuda negra La que está ahí sentada La que se va corriendo ahora Pero de verdad Está bien pegarles con el sable Se supone que con un par de tortas Ya los dejamos ahí ¿No? Es una pelea de bar Tampoco esto es una pelea Vida o muerte Mira lo que chulillo Que bien hecho está Tío El diseño Me encanta Cómo se ve de bien Es lo bastante rápida Para vosotros ¿Qué cargamento es? Solo pasajeros Yo Este chico Dos droides Y nada de preguntas De acuerdo Ya tenéis una nave Partiremos en cuanto estéis listos Dar cena de atraque 94 94 Vale Pues Allá que vamos Todavía no hemos jugado el nivel O sea Hay algunas Hay algunas Partes de los episodios Vamos a buscar Vamos a buscar Esa dársena de atraque Cuyo previo Es más largo Que el propio nivel A mí me mola Me mola Madre mía Procura prepararlo todo ¿Ves eso, no? Pues a ver ¿Dónde está la dársena? Esa Como se llame Yo imagino Si no recuerdo mal Creo que el nivel Estaba en esa parte En la dársena Vamos a ver Hay tantas cosas Que se pueden hacer En este juego Aparte O sea Me refiero En el modo libre Chicos En el modo libre Hay cantidad De cosas De misiones De carreras De mil historias Ya veréis La serie De modo libre Lo que nos va Las horas Que nos va a dar Nos va a dar Horas y horas De diversión Y nivel O no Nivel Nivel Por fin Venga Vamos allá Está un poquito Desmontado ¿No? Venga Me pida solo Madre mía Willy A ver ¿Dónde está? R2 Sí, sí Ahora voy para allí Ahora voy para allí Pero espérate Espérate R2 Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Esto para qué sirve? ¿Vale? Ahí estamos ¿Y qué ¿Qué he hecho? No he hecho nada Están dando golpes Ahí, ¿sabéis? ¿Dónde le pedían que fuera? Vamos allí primero No voy a petar Las bombitas esas Porque a lo mejor Vale Vale Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Lo podía hacer chuy esto, ¿no? ¿No? ¿Macho? Vale ¿Y ahora qué? Pues vamos a ver ¿Qué hay que hacer? A mí que me den los pasos Y yo me ocupo Si hay algo que no soy Es un vago Eh, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Eso es que vienen refuerzos, ¿no? Ah, no Dios, perdón Es que me he empanado Lo he hecho sin querer, ¿eh? O sea, me he apoyado sin Ni siquiera proponérmelo Eh, sí, sí Encuentra las piezas faltantes De la con milenario Pero a ver Eh, vamos a ver Si puedo hacer algo aquí ¿O qué? Vale Ven aquí Que Luke todavía no tiene la espadita Madre mía Qué rápido va, ¿eh? Eh, Obi, no veas Comparado con otros Construyo o no Reconstruyo, perdón La cúpula Mítica, ¿eh? Como nueva Esa no es la puerta Que he estado tocando yo antes Ah, no, es esta, vale No, es que hoy es el día Del soldado Eh... ¡Oba! ¡Oba! Pues vale Eh... Construir qué? Reconstruir las... Vale Disculpadme Estas son las barreras, ¿no? Obvio Eh... Vamos para allá Ahora Eh... Uy, le iba a pegar una torta a esto Y digo, ya verás tú Como le pego la torta Y... Ah... Oye Que estoy tirando Para los lados, ¿eh? ¿Qué se supone Que es esto? ¿Un dron? Tiene cara de preocupación Ovi, míralo Si es que está mayor ya El hombre, hombre No hay que darle tanta caña Vaya trote Le damos al pobre Vale ¿Y qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Esto ya está puesto Estamos casi en la mitad, ¿no? Vamos, vamos, vamos Madre mía La mano saco, ¿eh? ¡A un falle! ¡Ey! Pero, pero Obi-Wan, tío Tíraselo a ellos No se lo tiras ¿No lo tiras para atrás? ¿Con quién vas tú? Bueno Pues aquí es básicamente Como si fueran por hordas, ¿no? Y tenemos que ir acabando Con los enemigos Madre mía Son duritos algunos, ¿eh? A ver Espérate 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 ¿Dónde está eso Que me están A... Ahí está ¿Veis? Cuando vemos Eso sobre la cabecita Hay que buscar Cuidado ¡Madre mía! Claro, no paran de venir Tiene que haber alguna forma De bloquear la puerta Si no me acuerdo Si no recuerdo yo mal Se podía bloquear la puerta Pero no me acuerdo Como era Justo, tío Justo Cuando voy a pulsar el botón B Pumba Cinemática Ahora va si lo cascas Vale, vale Venga Eh... ¿Dónde estaba, tío? Pero no me cortéis el rollo, hombre Me da la rabia Que flipas Claro Yo creo que Ya veréis Eh... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿R2? No te escondas, hombre Sí Ya veréis Estoy seguro A ver si me dejan, tío Están trolleando mucho En este capítulo, eh Vamos Ahora, la primera, hombre Sino un fallo ¿He bloqueado la puerta o qué? Es que de verdad No lo entiendo, tío Venga, vamos a seguir los pasos ahora Que si no No acabo Me toca subir Uh... Cuidado Vale, obvio, obvio, obvio Bien Ahí estamos Ascensor activado Para arriba que vamos No puedo abrir esto Ah, amigo mío Ahí justo Vale, vale, vale No pasa res No pasa nada Tranquilos Pujilito lento Si no, nota que está mayor ya el hombre Porque no corre tanto como antes Agarra, hombre Agarra Ahí justo Me estaba acordando ahora De un kit que había de Lego Super chulo De Lego milenario Super canso Super grande Eh... ¿Qué tengo que hacer? Dar cobertura Es decir Cubrirlo Obviamente Dar cobertura Cubrir No lo había visto casi Vamos a ver ¿Hay más? Si no Es que hay unos cuantos Francotiradores Qué lento Tío Se me hace ir con un Obi De verdad Ven aquí, hombre A ver si puedes hacer tú algo Yo estoy activando esto Ya es el tercero que activo Y no me sirve de nada Espero que después Haberlos activado Sirva de algo Cerramos las puertas ¿No? Bien Eso sí Me toca ir a por ellos Otra vez ¿Van a llegar los tiros? ¿Tan arriba o qué? Claro Es que es un poco rollo ¿Sabes? Porque si están Tan lejos Y le doy un disparo Y se tiran para atrás Hasta que vuelven para adelante Pues no puedo darles Defiende al chihuacu De los soldados Claro Pues me va a tocar Pillar el ascensor Y subir otra vez Desde arriba Sí que voy a poder Darles bien Si estuvieran más cerca De los explosivos esos Toma Pues sería más rápido Y más fácil A ver se me desvía El tiro un poquito Un poquito Sabía yo que esto Era temporal Sabía que era temporal Que había que activarlo otra vez Simplemente es como una horda Hay que ir aguantando ¿Veis? Hay un tiempo Ya está ¿Podemos irnos ya? ¿Dónde está la rampa? Eso está bien hecho Por fin Seguramente habrán editado Un poquito esto Básicamente era una especie De horda Modo horda Había que entrar unas cuantas hordas Hasta que estaba Repayada la nave Entonces bueno Pues a lo mejor han sido aquí Unos cinco minutos Seis minutos Pegando tiros Todo el rato igual Seguramente lo habría editado Para hacer el vídeo Un poquito más Ameno ¿De acuerdo? Ya os digo que no sabéis Perdido nada Simplemente era como Una especie de oleadas Esos eran los droides Que buscábamos Ponte el cinturón Pasaré a la velocidad De la luz Mira Para la miratura Sería perfecta Esa imagen Parece que estamos Llegando al Terán ¿Dónde está? Lo destruyó El imperio Se dirige A esa pequeña luna Eso no es una luna Es una estación Esparcial Nos han atrapado En un rayo tractor La estrella de la muerte Pero hay otras alternativas En vez de luchar Siempre pueden hacer El truco del preso Wookie ¿No? El prisionero Wookie No hay nadie a bordo Envíe una unidad De reconocimiento Que registren a fondo A la nave Sí, señor Noto algo Una presencia Que no había sentido En este No es eso Sí, sí No Sí Sí ¿En qué quedamos? Max es un poco indeciso Me resulta tan familiar Esto es ridículo Aunque pueda despegar No saldremos del rayo tractor Deja eso de mi cuenta Bueno Nuevo nivel Un poquito más entretenido Esto porque nos han hecho Dar bastante vuelta Lo había editado un poquito ¿Vale? El nivel Porque básicamente Era en la misma zona Todo el rato Pues haciendo objetivos En hordas y tal Pues bueno Si han sido 20 minutos 20 y poco Lo dejaré unos 15 Y ahorramos tiempo ¿Vale? El Jiria auténtico Pues no ha estado No ha estado muy lejos Unas 80.000 monedas Vale, vale Pues venga Y Chuike Pensé que aquí era Donde hacían el truco ese Mira, mirad los reflejos De las paredes y todo Pensé que aquí era Donde hacían el truco Aquel del preso Wookie Tenía que presentarme En la sala de control Pero esta condenada puerta Se ha vuelto a escacharrar Venga Ya te he hecho yo una manita No te preocupes Llevar estos uniformes Nos permitirá usar Esas terminales Vamos a ver Derecha Derecha Abajo Izquierda Derecha, derecha Abajo, izquierda Bien Bien Hola, aquí tal Estos trajes Tienen detonadores térmicos ¿Crees que se podrán cargar Ese cacharro? Claro Ya sabemos Cómo abrir objetos metálicos Vale Ahí estamos Fácil, sencillo Y para toda la familia Pocar el botoncito Ala Ya estamos Puerta arreglada ¿No? Así A golpes se arreglan las cosas Claro que sí Crack En paso Señora con bebé Habéis visto que bien va Lo que os dije Lo de imán de piezas Que hemos pillado ¿No? Que no es el truco De imán de piezas ¿Vale? Es como una mejora Únicamente Ah, vale Perdón Ya decía yo Digo Pero si no Si no puedo seguir ¿Nivel? Sí Nivel Vamos allá Oh, hola ¿Qué puedo hacer hoy por usted? Ha encontrado los mandos del campo magnético que retiene la nave He de ir yo solo La fuerza estará contigo Siempre ¿La princesa está aquí? ¿Princesa? Mira Miniatura perfecta ¡Qué grande! Tenemos que hacer algo Nos veremos en la nave Oh, cielos Pues vale Todas las puertas principales Y turboascensores Están desactivados Hasta que localicemos A los intrusos rebeldes Serás nuestro prisionero Y te llevaremos al centro Ahí está El truco del preso Wookie Lo que decía yo, hombre Porque vamos a rescatar A la princesa Y punto Como vuelva a golpearme La cabeza Con este casco Juro que me uniré A la rebelión Bueno, será por la mítica escena aquella Que hubo un gazapo En una de las escenas Que está pasando por debajo de la puerta Y se golpea la cabeza Y eso salió en la película No sé si lo arreglaron al final Pero Vale Espera un momento ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Reconstruir Claro, tío ¿Qué me estás contando? Si no puedo reconstruir A ver un momentito Porque es que no estoy Ah, vale Es que no estoy viendo, tío No estoy viendo Digo, tiene que haber algo Esto tiene que estar aquí Por un motivo Vale, perdón Eh, espérate ¿Por qué no podía? Porque había alguien detrás, ¿no? Claro Digo, es que no podía No podía moverlo, tío Y digo, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Pues lo digo como un acento vasco Así que pasa bien con los acentos El andaluz El gallego El catalán El vasco Yep Cata, pun, chimpum Foto Entonces, Vader No hacía más que decir Danme los planos De la estrella de la muerte Y la otra Estamos en misión diplomática Esos rebeldes Me parto de risa con ellos Y Vader hizo eso De levantar a alguien Con la fuerza Pues sí Es tan auténtico Mola, ¿eh? Como tienen conversaciones ahí Entre ellos Nadie ha de usar el turbo ascensor Hasta que localicemos a los intrusos Así que todo el mundo a andar Pues vale Eh, nada Pues venga Sin turbo ascensor Por las escaleras Sustituyeme unos minutos Mientras Bobby ya al baño Tú sigue hablando De los intrusos Hay que buscar la forma De decirles a los soldados Que estén en la búsqueda Pues no nos van a escuchar Oh, que la lío No la había pegado a nadie, creo No la había dado a nadie Vamos a ver Eh Ya sabéis Ante la duda Romper todo lo que veáis Vale, seguramente será este El que tengo que romper Y yo he roto todo Menos lo que tenía que romper Qué guay A ver ¿Qué tenemos aquí? Ah Se supone que es Vader Pues qué bien Una copia un poco Aliexpress, ¿no? Los intrusos han sido encontrados Y están siendo castigados Por entrar en nuestra nave Que parece una luna Ya puede usar todo el mundo Los ascensores Ya has oído Genial Aquí vemos los de nuevo Los turbos sensores vuelven a estar activados Vayamos al comedor antes de que se les acaben las bandejas No me puedo creer que haya funcionado Tú y yo lo hemos conseguido Venga, todos dentro Por aquí deberíamos llegar al centro de detención ¿No, Chuy? Sarcasmo Mira qué tenemos ahí Mira, este se parece un poquito Al nivel que había en la saga original Es un poquito parecido ¿Ves? Lo que hay al fondo son las celdas Y ella al parecer está en una Vale Pues nada O sea, yo pensé que se podía hacer esto Sin activar la alarma Y creo que se puede Puede que haya un logro o algo De hacerlo sin activar la alarma Os lo digo Lo que pasa es que no sé Que la he liado sin querer Y pues nada Pues soy tonto Pero yo creo que lo podíamos hacer perfectamente Sin... Perdón Pues que bien Tenemos un escape en el reactor Dadnos unos minutos para sellar la zona Es un escape grande Muy peligroso ¿Quién habla? ¿Cuál es tu número de clave? Eh... Mi número es... Dos, cuatro... Seis, cuatro... Sí Dos, cuatro, seis, cuatro Dos, cuatro, seis, cuatro ¡Ese es el mío! ¿Estás tomando el pelo, amigo? ¿Tú serás un espía O una especie de infiltrado rebelde? Tendré que denunciarte a... No, no, no ¿Qué garantizo Que no soy Ningún espía rebelde? Bueno, pues no te creo Te lo voy a preguntar Una última vez ¿Cuál es tu nombre? Bueno, vámonos 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 Con el servicio de limpieza Yo recuerdo Cuando jugué este nivel En la... En la trilogía En la... En la... ¿Cómo era? Dios mío ¿Puedo ser soldado de asalto? Soy Luke Skywalker La saga completa Luego os lo comento Por ahí no hay salida Menudo rescate Por el vertedero de desperdicio Cuando jugué este nivel En la saga original Recuerdo que había Esta zona Con las... Con las cárceles Y había que tocar un botón Para abrir la... La cárcel Donde estaba Leila Leila Y no sabía que había que tocar el botón Y estuve media hora Atascado en el nivel Pensando que había un bug Hablamos de la saga completa ¿Eh? Que había antes Completa entre comillas ¿Os habéis dado cuenta Del detalle Que se ha golpeado la cabeza El de antes? En el ojo Dale en el ojo Bueno Pues yo lo intento En el ojo Vaya Quítamelo Quítamelo Quítamela Quítamela Una cosa es segura Acabaremos más delgaditos Yo me muevo Vale No dejéis de moveros ¿Veis cómo me sigue? Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Venga 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 Aquí están las últimas Una más Una más Se había buscado un casco ¿Se había buscado un casco? ¿Listo? ¿Ya no te pongas delante de mis disparos Hostia ¿Me recibes? ¿Me recibes? Oye Que aquí abajo hay gente ¿Sabes? Hay que parar esos paredes Construyamos algo para ti ¿Dónde estás? Ahí está Que use el intercomunicador Cielos Lo he apagado Maldito sea Mi cuerpo metálico Mi pobre amo ¿Estamos bien? Abre la escopilla De mantenimiento De la unidad 3, 2, 6, 3, 8, 2, 7 Da gracias a las estrellas R2 R2 Espera ¿Has visto ya el VT-16? Sí Siento Que molestar Pero es que ¿Qué ha sido eso? No ha sido nada Quizá otro ejercicio Vamos Debemos actuar con celeridad Y silencio Debemos actuar con celeridad Me ha gustado esa frase Celeridad Con rapidez Chitón Este es el tercero o el cuarto nivel Ahora estoy yo Dudando Bueno, da igual Que sea el tercero o el cuarto Nos queda uno o dos Yo diría que son dos Pero bueno Vamos a A continuar Raudos y veloces Como debe de ser Es una buena mezcla Vamos chicos Vamos, vamos Poquitas monedas todavía Solo 650.000 Vale que he gastado algunas Comprando habilidades Pero Son poquitas Vamos a tener que conseguir Los ladrillos rojos O los multiplicadores De monedas Que todavía no sé Donde se consiguen Ni como se consiguen Puede que sean En modo libre No lo sé Ya lo veremos Ya me informaré Ya os lo diré En la guía Obviamente Ahí estamos Sí porque si no Poder comprar todo Va a ser muy muy difícil Sin ayuda No puedo dejarme ver Mis habilidades de Jedi Me servirán de ayuda Para ello Ahí estamos Vale, vale Chicos Iniciar nivel Venga Esa respiración Esa respiración Sí 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 Sí, eso No No lo sé Ajá He estado esperando Obi-Wan Por fin Volvemos a encontrarnos Ya se ha cerrado El ciclo Cuando me fui No era más que El aprendiz Ahora el uso Ahí está ¿Habéis venido en eso? Hay que tener valor Ya, vamos ¿Fensui? ¿Gung fu? ¿Qué es eso? ¿Karate? No Parece Fensui ¿No? Vaya Me voy a quedar Con las ganas De ver el enfrentamiento Entre Obi-Wan y El halcón debe de estar Por aquí Póbranos Vamos Lo estoy intentando Deja de gritarme Estamos atrasados Ahí estamos Pobrecitos Me han dado esta pena Toma Madre mía Si tuviéramos Multiplicador ahí Hubiéramos ganado Una barrita ya Es un pintalabios Eso, macho Cuidado Chuy Madre mía Madre mía Como pilláis Como pilláis Os gusta pillar Venís a pillar Estos no vienen a trabajar Vienen a pillar A ver A ver Que es que Han es un poquito más Más chulillo Y más rápido Vale, vale Tranqui Y le disparo ¿Lo vuelvo Contra ellos? No, no No, ha explotado Este haría guay Poder hackearlo O algo ¿No? Madre mía La puntería Donde yo me soy hoy No veas Nene A tu casita Ale, guapo A ver A ver si lo cascas Me la llevo Ya que estamos Pues me la llevo ¿Dónde iba esto? Aquí Esa alarma, tío Tiene un sonido más raro Parece un submarino Han, Han, ¿me recibes? Esta puerta no se abre Vamos a necesitar tu ayuda Recibite, chico Yo me encargo Así arreglo yo las cosas ¿Qué os aparece? Se abre o no se abre Vale, a ver Un segundo Trabajo en equipo Así se abren las puertas Con estilo A ellos siempre les toca La parte fácil, ¿eh? Vaya Sin princesa no hay recompensa Así que ten cuidado Sin princesa no hay recompensa No seamos materialistas, hombre No seamos materialistas ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Por qué hago esto? Pues no sé Para que haya coberturas Soy tonto Hay un patito ahí ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que perseguir al tío Ese que se ha llevado el... Vale Se me ha quedado el sonido raro, tío He encendido el mando ahora, ¿sabéis? ¿Tú también quieres disparar con dos pistolas? En las pelis nunca se veían soldados femeninos, ¿no? Oh, sí Bueno, a ver Me refiero en soldados enemigos Siempre tan como... ¿Habrá habido un termote y no me he dado cuenta? Espero que no Ahora sí, ¿no? Claro Ahora estoy a tope Abajo Derecha Izquierda Madre mía, que rayada Abajo Me he acordado Milagro de la ciencia ¿Será posible? Ahora Despedido Venga, vámonos Imagino que estará petada de soldados debajo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, hay un par, creo Pero bueno, vamos a pasar de ellos Si nos dejan tranquilos Oye, ¿qué ha sido ese ruido? Ah, porque se ha abierto la puerta, ¿no? Claro Pensé que era una notificación del móvil o algo Nos hemos equivocado de camino No hay cerradura Van a entrar A la gana más y lo cascas Aquí en la pelina es la parte aquella en la que se cae uno Y se escucha el grito ese tan famoso del cine Macho, no había acabado con todos Está el casco este aquí Y me está obstruyendo la vista El campo de visión Ahí estamos Lo mismo digo Oye, la alarma me está poniendo un poco nervioso El sonido Si logras abatirme Me volveré mucho más poderoso De lo que puedes imaginar Oh, Dios mío Lo he desintegrado Corre, Luke Corre Corre, Forrest Corre Ese rescate no ha estado mal Al menos la información en R2 sigue Este creo que era el cuarto nivel Os he dicho antes Claro, todavía hay que destruir la estrella de la muerte, ¿no? Vaya rescate Nivel completado Moneditas, ¿qué? ¿Cuántas eran? ¿Cuántas he pillado en total? Pues me ha faltado poco, ¿no? Para el video técnico, entonces Correcto Me ha faltado poquito Oye, pues Lo he dicho Un multiplicador Ayuda Es la clave El combo de multiplicación es la clave Tenemos que llevar esta información A la base rebelde de Jabin 4 Ahora mismo ¿Y qué es exactamente? Lo siento He cortado la conversación Con el ansia de jugar Madre mía Qué guapo está Allí voy Claro, es que esto también sale luego en la... En los episodios nuevos En los más recientes, ¿eh? No ha cambiado mucho desde entonces Ya lo veréis Ya lo veréis De hecho, supongo que en el juego Aprovecharán el escenario Para hacerlo Para reutilizarlos En los episodios Nuevos En la nueva trilogía En la más reciente, ¿no? Ya me entendéis Ya lo veremos Ya, ya he liado Por hacerme un camino alternativo Casi la lío, ¿eh? He pensado Un atajo Un atajo Ahí estamos Venga, nivel, chicos Vamos allá Último nivel del episodio La estación de combate está acorazada Y posee una potencia de fuego Superior a la de la mitad de la flota El análisis de los planos Que nos ha traído la princesa Leia Ha demostrado que existe un punto de... ¿Ah? Un pequeño caza-mono-plaza Podría atravesar las defensas exteriores A vuestras naves Y que la fuerza os acompañe He sido yo He visto una especie de Bitcoin de Lego Habrá sido mi imaginación, supongo No sé qué miniatura elegir De verdad Hay tantas imágenes chulas Para... Para el vídeo Caza está ahí Qué recuerdos Del Roger Ladder Y del Roger Escuadrón Y... ¡Uh! Bueno, aquí dan bastantes moneditas ¿Eh? ¡Ahí va! Madre mía, tío Estaba mirando los... Vaya tela Estaba mirando Concentrado, ¿sabes? Mirando los puntos rojos Y no lo he visto eso Me lo he comido, vamos Mira, minikit ¿No? Vale Vale, ¿otro más? Minikit Es que no sé ni... No sé ni ni... No me estoy dando cuenta Ni dónde los estoy pillando Luego ya miraré cuando edite el vídeo Porque es que no sé No sé lo que estoy haciendo Para pillarlos Bueno, tenemos dos barritas ya De la... Del 100% Vaya, me quedé atascado casi Uf Y de auténtico, chicos Creo que ha sido el segundo, ¿no? Del juego Desde que estoy jugando Madre mía, Willy Cuidado Uf, madre mía Cómo lo estoy viviendo Qué guapo está esto, tío Va a ser corto el nivel Ya lo sé Pero está súper guapo Y la saga completa En el juego clásico Había una escena Súper mítica Que se veía La nave desde dentro Río, la película ¿No? Como se ve en la peli Desde el punto de vista De... De la cabina Muy bien hecha Vaya Vaya La abertura de escape central Se cierra cuando funcionan las demás Tenemos que abrirla No, me parece que Lord Vader Se ha unido a la acción Bueno, aquí va a haber un montón de... Nunca me acuerdo de esquivar Muchas veces Vale Vamos, acelera ¿Por qué no aceleras? Eso, intento Vamos ¿Cuántas quedan? Una, vale También nos ayuda a girar La voltereta Madre mía Qué montón de maneras Había por ahí el fondo Se abrió Ya está abierta Dispara un torpedo Ahí dentro Ahora Ah, ya le llevo el torpedo Guay Ahí va Ahí va Vamos ¡Bum! ¡Feliz 4 de julio! Dijo lo mismo, eh Una saga original Bueno, celebración Escuchar esto sin música No, no es lo mismo Pero bueno Si habéis visto las pelis Seguro que os acordáis De la música que suena aquí, eh Maldito copyright Que nos quita el poder ver esto con música Ahí va Aquí hay medallas para todos Menos para Chuli ¿O qué? Menos mal Y bueno Creo que con esto Terminamos episodio Tendré que editar el vídeo Pero calculo que ahora han sido Unos 80 minutos 75 80 minutos Más o menos Editaré un poquito Alguna parte Algún nivel Así que se ha alargado Un poquito más, ¿vale? Como el que había que montar El halcón milenario Que se ha ido un poquito No sé Han sido 15-20 minutos Al final Podemos dejarlo en 10 Porque al final era muy Hacer lo mismo todo el rato, ¿no? Y así el vídeo es más ameno Para vosotros Si tarda un poquito menos en subirlo Juego libre desbloqueado ¡Atención! Aquí está La puerta de Alcalá ¡Atención! Jede auténtico Mítico Por fin 80.000 monedas Han sido, ¿no? Yo creo que han sido A lo mejor 60 o 70.000 Hemos conseguido bastantes más, ¿eh? ¡Bienvenido sea! Creo que es el segundo que consigo Y bueno Tema de desafío Solo uno Pero bueno Podemos conseguir más Buen pilotaje Imagino que será por pasártelo Podemos comprar pistas Que nos dicen Cómo se hacen los desafíos Pistas que se compran Con moneditas En la guía Ya os lo enseñaré Y Minikits 2 Que no sé No sé lo que he hecho Para conseguirlos Lo veré ahí Cuando edite el vídeo ¿Vale? Y intentaremos conseguir el resto Y personajes y naves Pues ahí tenemos Luke Skywalker Ceremonia Muy chulo Por cierto Luke Skywalker Piloto rebelde Me encanta Y demás Antilles Las antilles Vamos a ver Ya estamos, ¿no? Bueno, pues de nuevo Un buen episodio Sin duda Y en el siguiente Pues ya sabéis Toca el Imperio Contraataca Que veréis mañana A la misma hora Y en el mismo lugar Como siempre Más de una hora grabando Y se me pasa el tiempo volando Es como si hubiera grabado Un vídeo de 30 minutos Y eso es que nos lo estamos Bueno, yo me lo estoy pasando genial Y espero que vosotros También Ya me diréis en los comentarios Que os ha parecido el episodio Si os ha gustado Recordad que podéis apoyar Dejando vuestro like Comentando Compartiendo con amigos Y si queréis apoyarme Un poquito más Todos aquellos que podáis Os agradezco Que apoyéis a través de Twitter Dando retweet al tweet Con el que comparta el vídeo Y dejándome un like Y bueno, si queréis comentar Pues también es bienvenido Para finalizar Os recuerdo Muchos me preguntáis ¿Dónde compras el juego? En este caso Me lo regaló Me lo mandó Warner Bros Pero yo siempre que compro juegos De mi bolsillo Lo hago en Amazon Si queréis comprar este juego A buen precio Y apoyar al canal Sin que os cueste más Podéis hacerlo a través De mi enlace En Amazon Aunque creo que está Por unos 45-50 eurillos En su edición estándar Y 60 En la deluxe Que incluye Una figurita Un steelbook Si no recuerdo mal Además del pase de temporada Que incluye Montones de contenidos adicionales Que saldrán Durante los próximos meses No me enrollo más Muchísimas gracias A todos por verme Y aguantarme Nos vemos Mañana En el siguiente episodio No os lo perdáis Hasta luego No os lo perdáis No os lo perdáis